¡Suscríbete! Gracias por este momento. Gracias, Claudio. Bueno, la primera pregunta, escuchábamos recién a José Yulman, el presidente de la Liga, contar lo que ha sido esta experiencia de visitar a los presos una vez más allí en Jujuy y la lucha contra el Loffert. Sería bueno que vos nos cuentes, como participante de este viaje y de esta experiencia, ¿cuáles son tus impresiones básicas a tu vuelta? La verdad que con mucho dolor y con mucha alegría, primero empiezo por el dolor que me causa el estado de abandono, lo diría de manera vulgar, de ninguneo, de invisibilización, de la situación por la que están atravesando compañeras y compañeros que lucharon para dignificar la vida de su pueblo. Es que esa es tal vez la principal de las razones por las cuales hoy están pagando con cárcel, con prisiones domiciliarias, que son el equivalente a una situación de tortura, de abandono del estado. Entonces, desde ese lugar, el dolor de ver que con la recuperación de un gobierno nacional, popular, del que formó parte, la verdad que no pudimos recuperar el estado de derecho. La Argentina, lamentablemente, sigue en un estado de fragmentación absoluto, donde algunas provincias son casi repúblicas que toman decisiones per se, independientemente de lo que plantean las convencionalidades, nuestra constitución nacional, los pactos, lo que tiene que ver hasta con los más elementales principios de lo que es la vigencia de los derechos humanos. Así que en Jujuy, eso es lo que pude ver, no solamente digo el gobierno de Morales, creo que tiene que ver también con la decisión que ha tomado Blackier, de ser implacable en la persecución de Milagro y toda la Tupac. Y por otro lado, la alegría de saber que nuestras compañeras aún en estas condiciones resisten, siguen peleando, siguen exigiendo y reclamando por su inocencia. Creo que el saldo es muy importante en términos de que, desde nuestro pequeño lugar, casi insignificante, comparado con otras estructuras gubernamentales, si se quiere, hemos logrado, aunque sea, podernos mirar cara a cara con el Tribunal Superior de Justicia, que hoy tiene, digamos, en sus manos la ejecución de nuestras compañeras, ¿no? Es decir, es quien está llevando adelante, conjuntamente con el juzgado de ejecución, esta situación de tratos inhumanos, crueles, degradantes, torturas que sufren nuestras compañeras que están en prisiones domiciliarias, compañeras y compañeros, ¿no? Entonces creo que el saldo es positivo porque le pudimos decir infinidad de cosas que en realidad lo que hicimos fue ratificar lo que decimos todos los días, en cualquier lugar, desde que es un poder judicial amaneado, infiltrado, que es parcial, absolutamente dependiente del poder político, y a partir de allí, bueno, pudimos plantear exigencias que de alguna manera empezaron a tener resultado, perdón, por lo largo de la introducción. No, por favor, Claudio, es necesario que se explayarse un poco. Lo que se me ocurre preguntarte ahora tiene que ver con que esta semana casi como un vuelco del destino nos muestra que Blackyard, a quien mencionabas, el todopoderoso empresario del EDEMA, de los ingenios, va a llegar a juicio, finalmente a juicio oral, y si podemos hacer como un link, como un lazo entre esta situación que ustedes reclamaron esta vez, digamos, ¿pueden mejorar la posición ahora que llega a juicio de Blackyard para luchar por la libertad de los presas y presos allí en Jujuy? La verdad que creo que es muy auspicioso que finalmente nosotros podamos sentar en el banquillo de los acusados al responsable de la noche, ¿no? del apagón. No obstante eso, yo particularmente creo que hoy la provincia de Jujuy es una de las principales exportadoras, extractoras de litio, entre otras cosas. Totalmente. Y que Blackyard, por supuesto, ese negocio no lo va a perder y Blackyard, aún estando preso, necesita que Milagro esté presa. Porque creo que ellos saben perfectamente, como lo había dicho el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, que Milagro era un peligro para la implementación del modelo económico de expoliación que venía a implementar Morales. Entonces, la verdad yo creo que la lucha era si los presos políticos podrán mejorar si Blackyard se sienta en el banquillo de los acusados, pero creo que depende de nosotros. Depende de la insistencia del movimiento nacional y popular, depende de seguir visibilizando la situación de las y los presos políticos, depende mucho también de nuestro gobierno nacional, al que... Siempre digo lo mismo, Alberto dijo, si algún día me equivoco, háganme lo saber y ya se lo vamos a ver cada diez minutos desde el primer día que asumió. Soy el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad, soy orgánico de la estructura del Intendente Alejo Chorrodóf, de nuestra jefa de gabinete Magdalena Sierra, y también soy, digamos, orgánico de las decisiones políticas que toma Jorge Ferraresi. Por eso también me tomo la atribución de decirle al compañero Alberto Fernández que en esto esté equivocado. que no es por el lado de invisibilizar, que no es por el lado de no hacerse cargo, donde nosotros vamos a resolver el gravísimo problema que genera la existencia de presas y presos políticos en democracia. Si tengo un segundo lo voy a justificar. Hoy, Jujuy, sin duda, es el mismo laboratorio que fue Tucumán en el 75. Si aquí la situación de la injusticia, la falta de división de poderes, la independencia del poder judicial y el tema de meter preso a los opositores. ¿Triunfa? Bueno, y si eso viene aparejado de un triunfo que cambiemos en el 14 de noviembre, no tengamos ninguna duda que esto puede ser una experiencia que recorra como reguero de pólvora a toda nuestra Argentina porque entonces evidentemente si no hay garantías constitucionales ninguno de nosotros tenemos garantizada la libertad. Como mínimo, como mínimo. Estos son los mismos que en los 76 nos secuestraban, nos torturaban, nos tiraban de los aviones, nos metían en centros clandestinos y después nos enterraban en algún lugar. Son los mismos con distinto ropaje. Claudio, ¿cómo estás? Gracias a Yelén acá de la Liga también para hacerte alguna pregunta o más bien. Vos estás haciendo un señalamiento que comparto muchísimo, tiene que ver con una mirada también antiimperialista y justamente anticolonial que nosotros cuando hablamos de soberanía, hablamos del litio, hablamos de la justicia, hablamos del poder político y hablamos de la soberanía de un pueblo que se expresa no solo en las calles, no solo en las urnas, en sus sindicatos, etcétera, y que es eso a ese pueblo y a esas decisiones políticas que toma el pueblo que se deben los gobernantes. Yo quería hacerte una consulta porque cuando hablamos de Milagro Sala, cuando hablamos de Gerardo Morales, no podemos olvidarnos cuando la hija del genocida, digamos, Trump, visitó justamente a Jujuy, no podemos olvidarnos del golpe de Estado en Bolivia, que bueno, obviamente el tema del litio es uno de los ejes que lo llevaron adelante. ¿Vos cómo ves la posibilidad de avanzar justamente liberando a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, si Macri sigue en libertad, si el poder político que justamente propicia estos escenarios de miseria y de persecución política sigue funcionando? ¿Vos ves que realmente vamos a poder terminar con el lawfare y con la sistematicidad de la persecución política? Lo primero que me viene a la cabeza es que este es un plan como el Conver, ¿no? Es decir, en los 70 la Escuela de las Américas formaba militares contra insurgentes, hoy forma periodistas, jueces, fiscales, hombres de la política que finalmente pueden llevar adelante este lawfare que no es nada más y nada menos que la persecución, estigmatización y armado de causas. la verdad yo particularmente creo que nosotros tenemos que encarar una lucha sin cuartel, en realidad es una lucha que tiene que encararse desde los más altos niveles del gobierno, porque si eso lamentablemente queda solamente en manos de un grupo muy minoritario como el que nosotros integramos, que no quiere decir que sea invisible, que no sea capaz de producir cuestiones hermosas y fenomenales, pero la verdad es que nosotros creemos que el lawfare no solamente tiene que ser parte de nuestro diagnóstico, no solamente tiene que ser denunciado, tiene que ser erradicado, hay formas de ponerle fin a lo que representaron las causas armadas. A ver, hoy nosotros lamentablemente perdimos la vida de Timerman, a un compañero al que le inquirieron irse del país para poderse realizar un tratamiento contra su cáncer, hoy esa causa del memorándum con Irán se cayó, eso es lo que demuestra que el lawfare en la Argentina existió y existe y sobre todo tiene consecuencias. Lo que espero es que nosotros no solamente creamos que con la justificación de la crisis que tenemos en pandemia alcanza para poder en serio pegarle un cinturonazo a las estructuras del poder que no conocemos. La verdad eso es de los que creen que Macri es nada más ni nada menos que el mascarón de prueba de un poder que está oculto en las sombras al que a lo mejor nunca le conocemos la cara. Entonces digo ¿alcanza con una actividad militante? ¿Alcanza con la actitud de las organizaciones de derechos humanos? Y la verdad que no creo. Creo que el lawfare y sus consecuencias es necesario enfrentarlo desde los más altos niveles de gobernabilidad. Por eso creo que en estos días se va a concretar una reunión no sé si Juan lejos se lo habrá mencionado con el titular del Ministerio de Justicia por lo tanto también es auspicioso desde allí que ellos sientan que hay una cantidad de organizaciones organismos y militantes que están comprometidos y que no es que le piden al gobierno que se haga cargo sino que en todo caso encaremos una acción conjunta para terminar con esto que finalmente va a poner en estado de rodillas a esta democracia. Yo siempre dije y lo pongo todos los días de manifiesto. La verdad tengo 70 años y milito por la libertad de los presos políticos desde el año 77. Es inadmisible que en un gobierno peronista haya presos políticos. Claudio Jacó y perdón la reunión con el titular de justicia Martín Soria ¿para cuándo está fijada? No tiene fecha todavía no tiene fecha todavía pero ya está bueno aceptada la solicitud que le hizo la Liga y bueno los compañeros que participamos de la comitiva a Jujuy. Mientras tanto la libertad de Iván Altarimirano Javier Nieva Cacho Sibila Graciela López Patricia Cabana María Condori Adriana Condori Mirta no y Mirta Guerrero es quien liberaron esta semana el 14 de octubre y Milagro Sala siguen esperando ¿no? Sí 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 lamentablemente siguen esperando en condiciones inhumanas en condiciones inhumanas hay que ver a las compañeras yo particularmente me centré en las torturas que sufre una de las compañeras Graciela López tal vez la más vulnerable de todas una compañera que tuvo tres intentos de suicidio y que lo único que quiere es volver al penal porque en el penal comía dos veces y tenía un médico que la escuchaba cuando ella se sentía mal eso es inadmisible eso es inadmisible que nosotros todavía sigamos teniendo compañeros que pagan una condena por haber luchado que no riega el principio de inocencia para ellos y que encima estén sueltos de la mano del Estado es más no solamente sueltos de la mano del Estado Nacional están a merced del Estado Provincial que las persigue que las estigmatiza y las sigue torturando en este contexto eso es lo más grave de todo esto totalmente porque en definitiva son dirigentes del pueblo que en sus casas no tienen la vida solucionada y muchas veces las instituciones son las que le permiten comer día a día esos derechos tan elementales como el derecho a tener un hogar a tener un plato en la mesa son actualmente vulnerados en juzgado y por eso se escucharon no, está todo bien estamos con los perros está perfecto Claudio Claudio si no le damos tanto protagonismo al perro muchísimas gracias por esta comunicación con Aligar Mi Amor y bueno vamos a seguir de cerca muy bien por supuesto estos temas hasta que salga el último preso político en libertad bueno, no el agradecido soy yo y por supuesto que acá estoy entera a disposición para lo que ustedes crean que puedo ser de utilidad muchísimas gracias cariño muy grande para todos ustedes gracias Claudio Yacoy secretario de Derechos Humanos de la localidad de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires y y y y y y y y